Momento de entrar a TelemundoPR.com en el duelo del Open Challenge Show. Esta es tu última oportunidad y él es el número uno, Christopher Romero. Aquí está la número dos, Keilanish Romero. Entra a TelemundoPR.com y vota. Vamos a ver quién pasa la final de este lunes por el carro Cero Millas. La competencia está fuerte y aquí está la número tres, Zaylet Gomera. Tú tienes la oportunidad de votar por una de estas cuatro personas. TelemundoPR.com, entra ahora mismo. Es tu última oportunidad. Y aquí está el número cuatro, Fran Luis Aguayo. Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito o favorita. ¿Quién va a llegar a la final este lunes? Todavía tienes la oportunidad, entra a TelemundoPR.com. Mira, atención, Yabucoa, Maunabo, Patillas, Arroyo. Puerto Rico gana el show, va a estar mañana en la cuarta feria artesanal en Patillas. En el estacionamiento del terminal de carros públicos en Patillas. Mira, llevamos el show de Puerto Rico, gana a las seis en punto. Llevamos premios en efectivo. Venga a fotografiarse con nosotros, a disfrutar del show. Así que mañana, gracias a la administración municipal y su alcaldesa, el show de Puerto Rico gana en Patillas, en el estacionamiento del terminal de carros públicos a las seis de la tarde en la cuarta feria artesanal. Nos vemos mañana, Patillas. Yo veía una pausa, pero vengo rápido y te digo quién pasa por el carro el lunes. ¡Qué tensión, qué tensión! Entra a TelemundoPR.com.